¡Raf, raf, raf, raf! ¡Es que hay que ver! ¡No! ¡Es que hay que ver! ¡Es que hay que ver! No, y además está quedando perfecto para que le coloquen la mano izquierda, no lastimaron ¡Se acabó! ¡Es todo, es todo, señores! Eso le da espacio al pollito ¡No! ¡Look, lo dijo, look! ¡Paz, ese es! ¡Lamentario! ¡Paz, ese es! Kumusta at welcome back sa ating channel Jade Bornea vs Fernando Daniel Martinez ng Argentina. Si Fernando Martinez ay nakilala ng talonin nito ang ating kababayan na si Gerwin Angkahas at naagaw nito ang IBF World Plyway Title via 12 Round Unanimous Decision na ginap noong Pebrary 2022 sa Cosmopolitan of Las Vegas, Nevada, USA. Pagdating ng October 2022 ay naisa katuparan ang pangalawang pagtutos ng dalawa at pagkakataon ni Gerwin Angkahas na makaganti at mabawi ang nawala nitong titulo laban sa Argentinian Boxer. Ngunit muli itong nabigo sa kamay ni Martinez nang talonin si Angkahas via 12 Round Unanimous Decision. At ngayong June 25 ay muling didipinsahan ng undefeated Argentinian Boxer na si Fernando Martinez ang hawak nitong IBF World Title. Laban sa isa nating kababayan ang Pinoy undefeated na si Jade Bornea. At dito masusubukan ang husay at galing ng IBF number 1 contender na si Bornea. Ito ang pagkakataon na makaganti at maging ganap na World Champion ang mandatory challenger na si Jade The Hurricane Bornea. Samantala silipin natin ang kanilang tail of the tape. Si Martinez ay may 15 wins habang si Bornea ay may 18 wins. Pareyong hindi pa nakakatikim ng talo. Lamang sa knockout wins si Bornea na may 12 at 8 lamang kay Martinez. Pagdating sa knockout percentage ay merong 67% si Bornea at 53% naman kay Martinez. Mas bata ng tatlong taon at mas matangkad ng dalawang pulgada si Bornea at pareyong ortodox ang dalawa. Samantala lingid sa ating kaalaman si Bornea ay isa sa pambato noon ng Pilipinas sa amateur boxing at kabilang sa mga tinalo nito sa amateur, si Nakeji Kataraja ang Japanese champion na si Kosi Tanaka at Morojon Pakmadalev. Samantala January 2022 ang unang sabak ng Jade Bornea sa labas ng bansa na ginanap sa bansang Mexico na kung saan hinarap niya rito ang Moroccan boxer na si Mohamed Obadi. Ito ngayon ang huling dalawang laban y Bornea a 12 rounds de arranque muy cauteloso paseo con el señor del clima el señor luna para el mes de febrero o marzo que estaba para pelear contra Casuto y Oka también ajá para el 31 de diciembre pasado si exacto fecha en donde se cancelaron por allá en territorio asiático varias peleas incluida la de Golovkin con Murata con si con Murata ese era el 29 creo si una pelea de unificación en la división de los pesos medianos bueno, buen desempeño hasta ahora de Obadi de Mojama del peleador abecindado en Italia con ese jab buen boxeo para él tratando de mantener lejos al filipino Bornea señor buen desplazamiento sobre el cuadrilátero de parte de Obadi cuando ya se va a terminar el primer Bornea un huracán de categoría 1 al menos en el primer asalto y vamos a ver que trae para este segundo round donde necesita ya mostrar algo acaba con la derecha ahora Bornea y sigue marcando con su jab y luego suelta a esa derecha Obadi pero ahora Bornea arriesgando un poquito más también contragolpeando derecha y derecha de parte de Obadi si ven viene abre con la mano derecha Bornea y después la izquierda que aquí le da resultado ahí entraba la izquierda de parte de Bornea y luego dispara con con mucha con mucha contundencia con la mano izquierda Bornea y de inmediato ¿no? ya más cauteloso Obadi sabe lo que viene con ese peleador Felipe a ver a ver porque ya recitando se va diciendo bueno si tiene pegada tengo que cuidarme ahora esa mano va con la derecha Obadi va en retroceso pero va lanzando golpes también el marroquí italiano buena derecha ahí de Obadi pero tiene que retroceder va metiendo presión en filipino va metiendo más presión en este asalto sacando con más decisión la mano izquierda que obviamente es su mejor golpe más que más que finta parece como un tic ¿no? o sea ni siquiera es ya saludos a Isaac Acuña buena derecha de Obadi ahora el mentón de Bornea a ver a ver a ver a ver segundo capítulo fue para quién Chava 10-9 para Obadi es cierto Bornea empezó a conectar metió solidez en sus puños llegó a conectar poner contra las cuerdas a Obadi pero creo que el italiano tuvo respuesta y de alguna forma Bornea en el segundo round pero no le basta aquí tratando de meter en problemas arrancando el reprochar los otros pero ya lanzando golpes peligrosos más peligrosos ahora Bornea sobre Obadi buena derecha ahora de Obadi bueno técnicamente un buen combate me gusta buena otra vez la mano derecha en recto por parte del marroquita italiano el maravilla como le dice no 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 bueno 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 ya se le vó la temperatura ayer en el ensogado en monterrey nos está regalando buen pleito por momentos por momentos Obadi tira una mano derecha en especie de volado pero no está quedando en el balance necesario eso le puede costar en algún momento en un contragolpe y además está quedando perfecto para que le coloquen la mano izquierda lo lastimaron y ahí está lo lastimaron lo llevan a la lona creo que un golpe al cuerpo de parte de Bornea a ver como se levanta a ver si se levanta va a levantar se acabó se acabó se acabó panalo si Bornea via third round knockout at August 2022 ay muling dumayo si Bornea sa Mexico upang harapin ang Mexican boxer na si Aivan Meneses es correcto no llega el esfuerzo superlativo mi estimada Marieles queda porque segundo capítulo atacando las zonas blandas se no acalta ese gancho con malas intenciones ese gancho lo vete muy bien que se afirma para meter la mano si y la experiencia no lo da todo no 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 claro atacando otra vez gancho al hígado doble si cuidado 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 allá 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 lastimando a dos manos en este momento pero se ha dado cuenta que esa es la zona hepática si el veneno donde puede atacar y puede mandar a la lona cerca de poner la rodilla finalmente en el tapiz empuje el mexicano pero valiente profe muy valiente muy valiente muy valiente muy valiente muy valiente muy valiente con esos bombazos de mano derecha al pollito cuerpo hace ay 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 a la cabeza también eh se paró de zurdo justamente la pantalla enfrentando a la élite de la 112 de la 115 hace tiempo ahora con este jade Bornea que está tirando el hombre en el enzogado allá en la arena a fondo sin duda alguna Mariela jade Bornea para preparar la mano con potencia acá en Monterrey contra Obadi muy cuidadito eh cuidadito llegaba soltó candela soltó candela al pollito otra vez a dos manos hace todo lo que puede pollito eh no se entrega eh a fondo no siempre la pega bien ahora desde la guardia sur la Bornea el 112 dando batalla y eso obliga no se entrega en ningún momento pero más peligrosos profe experiencia y amor propio el profe sólido muy continuado oh por momentos ya han entrado más golpes de lo que cualquier esperaba profe no se entrega es correcto lanzando ahora dos manos para llevarse la victoria en esta noche oh my god there you go se hace respetado con ese trabajo el cuerpo pero fue tala su experiencia y el pollito mereces y es una limpia la bornea pero concuerdo con el profe está haciendo lo más que puede y es perfecto muy bien tremendo equipo de trabajo con Cotman ni entrenador sí a mí me da esa impresión sí porque empezó muy bien y sigue muy bien pero entrega sí le decía a Mariana el profe que por ahí peleó con mucha mucha lona este apoyo que estaba buscando el surdo un cuidado con ese ya sí le consulto ustedes dos que saben más que yo no sabe a nosotros corra ahí está con piernas ahí se vio con todo me parece Bornea ahora ahora se vio rápidamente las otras cosas son pollo meses adiós y su pisolón atacando a dos manos muy bien ahí vamos y ahí está ahí está dentro del ring porque respetan los dos la pegada del otro el pollo bueno ahora se dijo no lo dijo entonces pues eso le da espacio al pollito para innovar en su ataque panalo si Bornea by a 7th round technical knockout samantala ito ngayon ang huling laban ni Fernando Martinez contra Jerwin Angcajas arriba con esa mano izquierda el pago cruzado a corta distancia de poder a poder ambos en el medio del ritmo batallando el argentino saca el corazón y otras cosas contra un y el volado de mano derecha el gancho de izquierda también cuando mueve la cintura se le hace más fácil penetrar esa coraza que tiene por allí Angcajas tiene pero está haciendo por cierto un muy buen trabajo sobre todo con la izquierda esa mano esa mano y tambaleó el hombre Eseo Martínez matar o morir y ahora Martínez va por él que manera de empezar esto se la repite en dos ocasiones soltando todo el arsenal ofensivo al argentino Ancajas recibiendo cualquier cantidad de golpes va por él cuidado cuidado ahí eh pólvoras y Martínez se la está jugando no no es ¡Bien, bien, bien! A frente, de poder a poder aquí en Las Vegas. El doble y hasta triple jab Ahora en Cajas Martínez se va a bajar Un vaso de derecha del argentino Que le explota el rostro al filipino Con ritmo en el asalto anterior Y sin embargo ahora Renace el Puma Cuidado, cuidado Ay, 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 por Dios Y ahora Martínez va por él Qué manera de empezar esto Exceso de preocupación Tiene en Cajas Se va a tener que jugar allí Por Dios Lo puede sacar del atolladero Donde está ahora mismo Martínez combinando ¿Me cae en Cajas o no? Responde el filipino Y de qué manera En Cajas esperando su momento Pero ese momento no llega Otra vez Intercambiando metralla El poco cruzado Huele la sangre Ay, 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 claro En Cajas En malas condiciones Es su mano Jerwin En Cajas Y Martínez hoy lo ha probado Me resta Un minuto y fracaso Otra vez la derecha Tremenda La izquierda venenosa Responde por ahí En Cajas Ay, Dios Señoras y señores Para la derecha Estamos en Cajas Juana Nueva Luana Marlota La derecha Conleza La derecha La derecha Marlota Sisto Corre M за Somos Visite la disk